Hola Colocolino, noticia urgente, acaba de salir ahora. Mira esto, es muy triste. Desafortunadamente, acaba de confirmarse esta tarde. La noticia se acaba de confirmar en el Monumental y trae mucha preocupación para el técnico Gustavo Quinteros. Te traigo esto en primicia. La triste noticia podría interferir en el próximo juego del Colo-Colo. Voy a explicarte todos los detalles. Primero, si eres un verdadero cacique, aprieta el botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia del Colo-Colo. Ahora, sin más preámbulos, vayamos a lo que importa. Durante el partido contra River Plate, Maximiliano Falcón, el valiente defensor uruguayo de Colo-Colo, tuvo que retirarse del campo con molestias, dejando el esterro a Rebolledo en suspense. Fue necesaria una sustitución rápida, y Ramiro González entró en su lugar. A pesar de la victoria a nuestro favor gracias al gol de Leandro Venegas de penal, la preocupación persiste en el equipo de Gustavo Quinteros. Falcón, elemento fundamental en la defensa, sintió dolores faltando unos 20 minutos para el final del juego. Esta situación encendió las luces de alerta en Coro-Coro, especialmente considerando los tres juegos importantes que tendremos por delante en el Campeonato Nacional 2023. El banco de Coro-Coro estaba ansioso al ver a Falcón con molestias en el área del cacique. Quinteros actuó rápidamente, poniendo a González en el campo para evitar cualquier riesgo de una lesión más grave. Con finales cruciales por delante, no podemos dar oportunidades a nuestros adversarios, convirtiendo una posible ausencia de Falcón en una noticia preocupante para los albos. Después de la victoria contra Unión La Calera, volvimos a la contienda por el título. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si continuaremos en la lucha por el trofeo. El eterno campeón no puede permitirse cometer errores, y la posible baja de Falcón sería un golpe duro para el equipo. Recordando que Falcón ya está suspendido para la final de la Copa Chile contra Magallanes, debido a incidentes durante las semifinales contra Cobreloa. Quinteros y su equipo están comprometidos en evitar que el charrúa vuelva a ser una ausencia crucial para los albos. Ahora, nos toca esperar para saber si la lesión de Falcón es muscular y lo dejará fuera de los campos, o si necesitará descanso para estar en su mejor forma contra Audax Italiano. Falcón ha sido una pieza clave en el esquema colocolino, participando en 33 juegos en 2023 en varias competiciones. Este año, el exjugador del Rentistas de Uruguay brilló en 19 juegos del Campeonato Nacional, 6 de la Copa Chile y 1 de la Supercopa de Chile. Además, tuvo actuaciones internacionales, jugando 5 partidos en la Copa Libertadores y 2 en la Copa Sudamericana contra América MG. Y ahora, aficionado al BO, queremos escuchar tu opinión. ¿Cómo estás manejando esta noticia? Deja tu comentario abajo y vamos juntos a apoyar al Colo Colo en este nuevo desafío.